¿Qué es Abraham, Moisés y Lázaro? Ser amigos de Dios no es fácil, pero vale la pena. Te quiero contar tres ejemplos. Abraham, Moisés y Lázaro. Por ejemplo, Abraham había recibido la promesa de parte de Dios de que sería padre de muchas naciones. Y por eso confió en la palabra de Dios que le decía que saliera de su tierra. Y cuando Dios le cumple esa promesa a través de su hijo Isaac, resulta que Dios se lo pide, que se lo sacrifique. Y a pesar de eso, Abraham sigue confiando en la palabra de Dios. Y vemos que es fiel y Dios también fue fiel con él. Lo convirtió en padre de muchas naciones. Tanto así que 30 siglos después seguimos hablando de Abraham. Moisés. Moisés fue elegido para una misión muy importante, rescatar al pueblo de Israel. Pero era tartamudo Moisés. Y uno puede decir, Señor, ¿cómo es posible que le pidas algo tan grande? Y no le cures, por ejemplo, de su tartamudez. Se va a enfrentar al faraón y tú lo mandas así, débil. Es más, lo que más me impresiona de Moisés es que él acompaña al pueblo durante todo el desierto, pero no entra a la tierra prometida. ¿Cómo es posible que Dios trate así a sus amigos más cercanos? Y por último, Lázaro. Lázaro, creo yo que es evidente, lo narra el Evangelio de San Juan. La cercanía de Jesús con Lázaro y con toda esta familia en Betania. Pero cuando Lázaro enferma, Jesús no está presente. Marta le envía un mensaje para que vaya rápido y Jesús se tarda dos días en emprender el viaje. Cuando llega, ya tenía cuatro días de muerto Lázaro. Y sin embargo, Marta, a pesar de que le costó en su momento, sigue confiando. ¿Qué nos dicen estos tres ejemplos? Fueron tres personas amigas de Dios. Abraham, Moisés y Lázaro. Abraham le costó confiar en Dios, pero Dios cumplió su promesa y lo convirtió en padre de muchas naciones. Moisés tuvo muchas dificultades en el desierto, pero es uno de los pocos personajes que aparece con Jesús en el momento de la transfiguración. No entró a la tierra prometida acá en esta tierra, pero sí entró a la patria celestial. Lázaro no fue curado por parte de Jesús. ¿Por qué Jesús no lo curó de su enfermedad? Porque quería darle algo más grande, la resurrección. Eso es ser amigo de Dios. Es confiar en su palabra. Es permanecer en su amor. A pesar de que cueste, a pesar de que es difícil. Y ahí es donde nos damos cuenta, como decía Santa Teresa. Señor, si así tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. Pero el evangelio de este día nos recuerda precisamente esa relación importante de nosotros con Dios. O de Dios con nosotros. Ya no les llamo siervos, sino amigos. Juan 15 del 9 al 17. No es fácil ser amigo de Dios, como Abraham, como Moisés o como Lázaro. Pero si somos fieles, si perseveramos en su amor, Él cumplirá su promesa. Y veremos cosas más grandes. Quizá no necesariamente en este mundo, como Abraham, Moisés y Lázaro. Pero sí en la vida eterna. Ser amigos de Él no es fácil, pero vale la pena. Permanece en su amor. Eso es ser su amigo. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias.